El lanzamiento, Batazo, por tercera la tiene, no hay tiempo en el home, el tiro a primera, out por la vía 53, pasó a segunda, Soilo Almonte, cayó el segundo out de la entrada, pero las águilas marcan la primera carrera del partido. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo, a cualquier hora del día disfruta tu café, ese jugador llegó salvo y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana. La gente muchas veces habla del juego pequeño, ¿verdad? Esa carrera fue fabricada por piernas, un buen bateo de llegar a la encarnación, un gran turno, el robo de base, corrido y bateo que funciona con el bate de Soilo Almonte, y entonces hacer contacto con un hombre en tercera.